hola chicos cómo están este es un nuevo vídeo de sao game del tinge el cual tenemos que conseguir objetos para poder lograr nuestro objetivo acá lo que es el muñequito se raptó a la chiquita y tenemos que salvar la dinámica de este juez más que todo recoger estos objetos que he estado jugando hace un momento y bueno no es tan difícil bueno no es tan difícil pero sí un poco pero bueno acá recogemos son seis objetos si no me equivoco o siete acá no recogemos nada y ya que estos dos después usamos lo que es el microtelescopio miramos acá ese chiste y nos metemos al tobogán hablamos con este tipo así soy andrés de perú ya no no te conozco pero me acuerdo aquí en navidad que robé todo los regalos de la familia pero bueno con razón estamos pobres como si estás en esta aventura fui ganador no eres del concurso imitando a todo bueno no sé ni siquiera me interesa porque estás triste está triste por lo que su amigo es malo contando chistes y lo ha desanimado acá usamos el chiste que hemos visto y que más hablamos con este señor nos da una rasuradora el alcalde que más hay que hacer que hay que hacer algo bueno no hay nada para cogerlo por lo visto regresamos 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 hay que hacer algo hay que regresar a la parte de abajo si si regresamos porque estás con careza animada total es que tenía un concurso de belleza en mascotas peluquería bueno podemos usar la rasuradora ahora tienes joyas piel de azura pues no acá hay una tabla hay que usarla nos vamos recogemos hay que fijarse en detalles tres mismos flores todos el tiempo compré una máscara de Darth Vader por Revive lo que tiene malo lo malo es que la oficina postal está en huelga hace meses por eso no entera ningún paquete bueno no entiendo bueno vamos con Marta si me descarga de saludarme falta nuestra cita de ayer esto espera ahora nunca apareciste cita de ayer tenemos una cita lo olvidaste significa que no soy importante para ti yo quiero hablar contigo adiós adiós bueno le puedo regalar un perrito vale flores si 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 o sea lo tengo ganado se la pasa esto la lleva en su casa No podemos entrar Entra, entra Asustala Hablamos con este Hola, hola, ¿qué es aquí? Está en Wanda Está con llave Dame la llave para verificar Que todo está en orden Lobo todo Bueno No nos quiere dar la llave No nos podemos hacer Esta llave es de acá No Esto debe ser Debe ser ¿Qué es esto? Taje de Papá Noel Interesante ¿Se acuerdan que dijo que no podía darle la llave a no ser que sea Santa Claus? No podemos usar No puedo ponerme, sería falta del engaño Ahí está, tenía razón Hola, sentadlos, si no me viste calza, te dan un regalo Bueno, ya No sé, tengo dudas Recuerden Nos dio la llave Nos dio la llave de ledo postal ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a abrir la llave de postal Acá desbloquea la puerta No nos sabemos nada bien ¿Qué podemos hacer? ¿Un alfiler? No, no hay sentido Es un logo Le damos un logo No hay sentido A, ah No hay sentido Si tipo jodimos Estamos al aca Pero no hay sentido No hay sentido No hay sentido Que es esto Ceálemos Le dámos un Sargito No hay Standards No, eh Se pone ahí Porque mirguen Unяг resolution Suaje Y no hay sentido A.... Y... Es un language No puedo hacer nada, taparle la cara, nada, ponerlo, no, una roca, al perro, mmm, interesante. Vamos a molestar a él, vamos a hablar con él, a ver que dice, toma ya me han hecho un remedio de asesinar, los dos movimos, pero estas tuyos. Me recomiendas que eres capaz de no te vas a actuar de dios, vamos a solo voltear a la piel, interesante. Lo recuperamos, no, no se puede recuperar, ahí está, la llave en la oficina. Entramos, ojitos iguales, a la máscara, cógela. Parece el casco de The Reader, mmm, una tabla, un globo, nada, rosura tío. Oh, sí, se lo vas a comer. Bien, bueno, ahora que hacemos? Se lo guarden algo así, interesante. Ah, nos pidió un chico de acá, el casco de The Reader, eso. Debeí, no sé qué cosa. ¿Verdad? Vamos a tomar esto. Entendrán, también es un mismo, me pegó así. Yo soy tu padre. Jajaja. Nos vamos con el automóvil. Vamos acá, ya no tenemos nada que hacer acá. Veamos como toca en la enamorada y por el otro tipo le robamos la llave. Hicemos todo esto, ya no se trabaja. Tenemos que hacer algo acá. ¿Qué tenemos? Bien. Para aves. Interesante. Veamos, ¿no? Hay que ver. Es un montículo de piedra. Ah, no, no. Podemos utilizarla en, ¿verdad? O sea. Cuántos toques de piedra. Ya. Hay que subirse. Una cama... Un columbio podemos hacer, claro, una llave de oficina, un alfiler, tenemos que resbalar, y si usamos el cochecito, si, bien, hacemos esto, ya no podemos coger el coche, acá lo que, cual era la mía, esto, vamos a ponerlo hacia ahí, y, bueno, empezamos a hacer el fuente, para recoge todo, interesante, ya, que más, no lo crees, nosotros tenemos batería, verdad, si la enchufamos, buena idea, pero antes debemos hacer algo, control de ventilador, una estrella, la estrella la podemos poner arriba, está muy alto, lo sacamos a él, bueno, el droga, y ahora, baja, con el alfiler, la cama, se ponemos una cama, entonces acaba, acaba la cama, interesante, ya, que ponemos más, pero el globo se queda ahí, pero el globo se queda ahí, vamos a usar el ventilador, ah, de acá, subimos, ponemos el ventilador, verdad, bajamos, venimos acá, que vamos a usar el globo, el globo, ponemos la estrella, verdad, ya, ahora, sal, y, si, y, la batería, colocamos la batería, hablamos con la señora, que nos dice, una recompensa, bueno, ya hemos conseguido, casi todo, que tenemos, que nos queda, una hacha, regadora con agua, tabla de madera, semilla mágica, seguro es que tenemos que levantarlo, pero ya todo, todo lo que hemos recorrido, ya está completo, podemos recoger esto, la alfiler, a ver, avancemos, la roca, que podemos hacer de acá, sacamos el, ya, ahí tenemos que cerrar, en una palanca, la roca, la regamos, la regamos, la de arriba, también, ahora, que podemos hacer, este, ya hemos usado, 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 esto, nos ha dado, para revisar, bueno, bueno, ya está, ah, el salió acá, que va, ya, le damos un hacha, tapo rojo, pero bien, ya lo único, que nos falta usar, sería, esto, le cortamos las cuernas, le cortamos las cuernas, no, ponemos la caula, ni siquiera me ha dejado, cortarle, a ver, vamos a ver, ya está, para eso es ideal, y ahora, vamos para allá, aguardamos, ahí está, la chiquita, la chiquita, oh, gracias, por rescatarme, señor Lench, vamos, vamos, la chiquita, no, 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 todo, fue un larguito video, aunque me cansó, espero que les haya gustado, bueno, vamos a comenzar, próximos videos, a ver, espero que les guste, suerte, lo, nos, pero, no,